Vamos hasta la zona del Cambódromo, donde se han instalado puntos para la realización de pruebas COVID. Paul Granillo con los detalles de este lugar. Adelante. Y esto continúa avanzando, Gabriela, y en este momento nos encontramos con la asesora municipal de salud de la alcaldía, que nos va a dar los detalles acerca del trabajo bueno que se viene realizando ya y que va avanzando con este paso. Exacto. Hemos empezado aquí en el Cambódromo, en 40 hectáreas que fueron creadas para la parte de felicidad y alegría de los cruceños. Hemos empezado también un lugar de prevención y de vacunación para el COVID con la primera fase, que es la captación de pacientes positivos. Estamos realizando desde el día 12 de febrero las pruebas de antígenos nasales. Estas pruebas que son altamente sensibles para pacientes que están en su fase aguda. Como ustedes ven, tenemos una estación en este momento acá y tres estaciones adelante. Hemos estado hasta el día de ayer realizando pruebas de antígenos y el total hasta el día de ayer ha sido de 11.505 pruebas que se han realizado, de las cuales el 6.5% ha salido positivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que de un muestreo grande de la población, ya los positivos agudos activos que están contagiando son pocos. Eso tiene que ver con una curva de descenso en nuestra curva epidemiológica de estos últimos días. Y con eso podemos argumentar que todas las medidas que se han ido tomando, siempre pensando de manera integral en el ciudadano, pensando en los hogares, pensando en la salud y en la economía, han sido de buen resultado. Todavía nos falta por cruzar estas últimas etapas de la pandemia, por lo cual le pedimos a la gente que siga manteniendo las normas de bioseguridad, como el uso del barbijo, el uso de los protectores oculares y el alcohol o el lavado y el distanciamiento. Ya siempre mantener las manos limpias. Es muy importante aclarar a la población que todas estas pruebas, que ya son más de 11.000, las cuales me referí, son gratuitas. El gobierno autónomo municipal ha ido gestionando nuestras pruebas hace meses atrás. Nuestra señora alcaldesa siempre fue su misión mantener la vida y la salud de su municipio y es por eso que no se han medido esfuerzos para que esto suceda. Doctora, ¿qué requisitos tiene que tener la gente cuando viene acá a presentar algún documento? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa explicación? Porque hay algunos que no lo saben. El único requisito que debe tener un ciudadano es tener célula de identidad, pasaporte, incluyéndose extranjero. ¿Qué significa? Que estamos atendiendo a todos. El paciente, como usted ve, está fluido, viene, se le hace su registro como primer paso. El segundo paso, la espera para la toma de la muestra. Tercer paso, toma de la muestra. Cuarto paso, entrega de resultados. Y un quinto paso, que es tratamiento. Y si es así y el paciente está con alguna dificultad ya, alguna cosa que nos llama la atención, lo trasladamos en ambulancia hasta nuestro centro de segundo nivel. Realizamos la tomografía que me ayuda a tener un estadiaje en lo que es la enfermedad de pulmonar COVID, tratando de brindar de forma integral al vecino todas las mejores salidas y accesos a que su salud esté bien cuidada y seamos muy objetivos en diagnosticar esta enfermedad. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el parque lineal, el cambódromo, donde continúa la atención a aquellas personas que necesitan hacerse la prueba antigenal a sal. Bien, Paul, nos mantendremos atentos a cualquier novedad desde el lugar hasta un próximo contacto. Continuamos con más Momento, un consejo.